Para que encuentre otra mujer mejor que ella Como la que le mencionaba hace poquito Pero ustedes no hombre, pero la gente si ha crecido Ah no, si son tus hijas Y esta cifota como llaman Como le pusieron Como le pusieron, que tal, como esta Para que vea, para que vea Que usted no me quiero llevar ni un recuerdo Porque le estoy diciendo que la cosa ha terminado Aquí está lo mismo No, lo que usted me compró, mire No enseña la alfombra Ahí está lo que usted me compró No, Mariela Tápese Tápese Los machos si son Se acabó todo, Mariela No, Juan, no se ha metido, mi amor Póngase la vez Mi amor, venga le voy a poner su camisa Si acabó todo Usted no tuvo que verme mentido de esa forma Usted no tenía que ver este hombre como se está comportando No, Mariela, no me tuvo que haber hecho esto ¿Cómo se lo hubiera hecho? Hoy la misma carne René, René, no me hagas esto Yo estoy tan feliz porque tengo a mi niña René, mi amor, a los tres felices, mi amor Y por qué no los cuatro Mariela, con qué sinceridad yo llegué, Mariela Al frente de usted a buscarla Para hacer las cosas bien, Mariela Ahí está, ahí está Ahí está Yo lo andaba buscando, no sé a mí Ya no le pase porque ahí va a llevar fuego Don Varela ¿Cómo le va a dar los privilegios? No, mi amor No, no me voy a dar los privilegios Ay, como estás hablando, tigra ¿Tienes hablando recio? No, no, de hecho Chau, cansa desde el piso Ay, que me vamos a dar por favor Yo no, no, no dejes que Yo no puedo crecer No se voy a dar las comiencias Tampoco porque yo soy más corto, miren Pánsele a 100 dólares Pando unos Si parásitos, no los pasas Si no hay coche, vas Mi amor René René, por favor, piénsalo. Vámonos ahí. Ay, déjela. Ya déjela. Ya le dije que las cosas aquí se terminaron. ¿El René cree que me regala esta camisa? ¡No, pejera! Yo se la cumplí a él. Porque eran compañeros menores. Miren, me da algo de pena de él. Aquí se acabó todo, marido. Y haga cuenta y caso como si aquí no pasó nada. Por favor, por favor, René. A mí no me gustan las mentiras, Mariela. Ni a mí tampoco. A mí me interesa que a vos no te guste. Y a mí no me gustan. Ay, se me va cerquita. A mí no me interesa. No se vuelve, René. Vamos, mamá. Ay, no, madre, me siento mal porque a mí. 1, 2, 3. ¡Chapito! ¡Chapito! No, no, no. Miren, déjeme contar baby Yuyo. ¡Chapito! ¡Chapito! La mitad, Chapito. 4, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Chapito, la mitad de mi dinero, Chapito. Y hoy el dinero, dice no. ¿Quién fue el que me anduvo poniendo el dedo? No, a mí me agarraron ahí a pintar. ¿Quién fue el que le fue de bocón abrir la boca y decirle a un par de locos que yo tenía el dinero? Fue la boca, yo no fui. Por una cerveza le hicieron que dijera la verdad. No tantas iban, pero si me invitan una, yo ya no digo nada. Pa, yo lo voy a invitar. No, pero ya no quiero, ya no quiero. No, viejito, no, 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 no. Devántese. Devántese, déjenme estar. Mire, yo, no, no, no. Yo le voy a decir a usted. Uy, qué buena. Deja, me digo. Por lo que está haciendo, le voy a esperar unos días más. ¿Cuántos días, chefe? ¿Cuántos días, dígame? No le puedo decir, pero yo no le voy a dar dinero ahorita. ¿Por qué lo que anda diciendo es que yo tenía el dinero ahorita? Si antes no me estuvo viciando. Algo tanto desde que fuera a bichar, pero... Pero yo quiero mi fin. Esto lo he recuperado. A poco de felices a mí. Solo préstame uno. Qué rico huele el dinero, chefeito. Dame uno. Olo uno, olo uno. Olo uno. Mírenlo. Mírenlo. Pero... Le voy a decir algo a usted. Siéntese. Párese. Siéntese. Yo me paro. Siéntese. Yo me siento. Va. Várate. ¡Sí! ¿Quién viene? Mi amiga iba a tomar. ¡Uh! Rayos. Dame el dinero. No. Punto. ¿Y cómo no? Lo que pasa es que lo voy a... Ahora lo voy a meter al banco. Huecho. Ahí lo va a pudrir. No. Si le pudre el banco. Está llegando entre ese uno al frente por uno. Mírenlo. Quiero tirar el dinero. ¿Qué? El dinero aquí en mi bolsa no irá bien a guardadita. Si. ¡Ya quiero! Si le voy a dar. Pero deje estarse todo acá. Ay, no tengo otra. Ah, dame pinto. Para comprarme una máscara pues. Saber que me está departando. A mí sí me gustan las mangonadas. ¡Ahhh! Es como yo lo voy a decir. ¡Dame pinta! 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 No me vaya a decir que va a poner a llorar por esa mujer. Yo no estoy llorando por esa mujer, es que la... Ah, por los hijos que le ha... Los hijos que tiene don Carlito. Y la Genesis, como si la hizo pasar. Pero por las cosas que me hizo, es que me mintió. Uy, chica, es demasiado. Usted está manteniendo las hijas de don Carlito. Dios mío, ¿por qué me hizo esto la Mariela? No, yo estoy llorando. No me vaya a decir que va a poner a llorar. Entonces me va a poner a llorar yo también. Mariela, ¿por qué lo hiciste esto? No, Dios mío. Yo no me siento bien. Sí. ¿Y yo qué culpa? Pues que... Es que usted, pucha chica, ha trabajado con esfuerzo, ha sacado a la Genesis. ¡Hala! Pero la otra hija, usted... O sea, ella no la conocía, ma. Bueno, la hija de don Carlito sí la conocía, la Genesis. ¿Por qué me tenía que mentir? Pero la otra, tal Laura, a ella sí no la conocía. ¿Pero bien? Yo creo que usted... Eh, pero ¿y usted la va a ir a buscar todavía o ya no? Yo ya no la voy a buscar. No, hombre. No, no me siento así, hombre. Usted sabe que aquí estoy yo, yo soy su cuate. Yo ya no la voy a buscar, hombre. No se sienta triste, hombre. Pucha chica. Juanito. Ya, hombre. Juanito. ¿Le voy a enseñar el fondo de pantalla? Yo ya no la voy a buscar. No se sienta triste, hombre. No la busque, pues, no la busque. No, hombre. Juanito, yo no la quiero ver. Ni yo tampoco. Yo ya no la voy a buscar, Juanito. No la busque. Vaya. No me esté echando a la mocosera la camisa. O voy a decir a aquella que le dé la camisa a la que le regaló. Juanito, ahí viene, ahí viene. ¿Quién, pues? Yo ya no la quiero ver, ya. Ya, hombre, relajese, relajese. Vaya. Dormite, niño, porque vamos a la cuna. Porque si a la una no te duermes te lleva el coyote. Juanito, pero ¿por qué me duermes? Ni con esa canción de cuna no se duerme. Ay, yo me... Yo me quiero morir, Juan. Si quieres, le ayudo. Míreme. Míreme, pues. No. No, hombre. Oh, chica. Me estoy poniendo triste. No, no se me ponga así. Recuerde que la vida es un incorte. La vida hay que vivirla. Hay que seguir adelante. Yo sé que le está doliendo ahorita, pero va a salir adelante. No, si yo no estoy enfermo. Oh, chica. Mejor vámonos. Mamá. Le voy a refugio en la casa. Ya a esa mujer, ya no la quiero ni ver, Juan. No. Póngase lente, entonces. Póngase un calcetín igual que le quitamos a aquel que lo juegó el pisto. No. No. No, ve. Ya, ya. Ya le voy a dar comida ahí como al avioncito. No. No tengo hambre. Oh, chica. Ah, pues vaya a ver a la chamanga aquella que le pudo los cuernos. Ah, ya no tengo hambre. Shhh. Me quiero murir. Pucha, que Dios mío. Le canto la canción de la Cuna. No, Juanito. Ya no tiene sentido para mí en la vida ya. No, pe. No tiene ningún sentido vivir así. Levántese, hombre. Pucha, que recuerde que, ay. Me voy a pegar entonces También así decompone Pégueme pues Pégueme yo ya no siento Ningún dolor ya Pégueme pues Pégueme Yo no siento ningún dolor Ya no puedo No se me ponga así Hombre No Laurito por su culpa No él fue el que no sirvió No tenía que poner su culpa Porque no le dije más antes Pero tenía miedo Que pasara eso Lo que pasó Es tu amor No me acuerdo Te recuerdo Ay el dolor Hombre Amacho Ay no marido Me siento tan mal Dice por ser Siento que por mi culpa Conferme todos mis problemas No Por mi culpa Es hermosa, preciosa No por su culpa Él así lo quiso No quiso Proceptar No Me apuse Me apuse Me apuse Que sea feliz Pero yo voy a ser feliz Como usted Si No me regresa el tren Hombre Es que he dejado Por vos lo que Así No Bueno Que tal Bueno Don Carmelo Que tal No Por aquí No Para la casa Por ahí Me puse Por ahí Me puse Le pegó A la mano Si Usted también Me estuvo pegando No No Yo con ganas De ver Lo estaba Si ¿Qué pasa? No No Si Hacemos Un negocio ¿Qué negocio va a robar vacas? No Tampoco No Un negocio Que le va a agradar Entonces ¿Cómo así? Yo quisiera Si usted Pudiera Nos firmar un papelito Porque como yo leer No puede Si usted Me lo firmaba Como una escritura Le voy a decir así ¿Cómo firmar una escritura? Este Por un traspaso Pongamos que usted Le va a quedar Nombre suyo Ahorita Después me da El traspaso A mí De la escritura Por un terreno Si Usted quiere decir Que usted Va a comprar Un terreno Pero Quiere que quede Nombre suyo Quiere que quede Nombre suyo Yo pongo su nombre Ahorita El suyo Para que Como yo no puedo A ver Ah no Pero Aunque usted No pueda leer Solo puede Si A ver Entonces Quiere que yo firme Para que ustedes Me quede Pero ¿Qué gano yo con eso? Bien Va a ganar mucho más Trabajo va a tener Porque dice que Con esos papeles Vamos a tener Mucho más Porque ya me hace La tienda mía Usted Que vamos a trabajar Pues Yo trabajar Y de aquí trabajo Y no gano más 6 dolaritos al día Va a ganar como 10 dólares O más Ajá Depende como vaya Van a 15 Le gustaría decir ¿Verdad? Con él Le andaba robando vacas Pero Fíjate que ahorita necesitamos dinero Ahorita necesitamos dinero ¿Qué me dice? Pero yo miro que como que Ella lo manda a usted No, no, no es eso No es eso Pues sí, pero Y me da su palabra Que si yo le firmo Ese papel a nombre suyo Sí, yo se la doy Usted me da el trabajo Sí, le da el trabajo aquí Desde peredalmente Aquí va a ser pagado Desde el lunes De caporal Y voy a hacer Como que yo soy el dueño Así va a ser Ajá Va, está bueno Acepta el trato Está bien, ¿verdad? Va, entonces Ahí vamos a ver Ahí me busca Después Después de ir Bye, bye